Bueno vamos a hacer una filmación Cosa que no tiene nadie Que la podemos llegar a usar para la página WES Mirá, mirá Mirá que glaciarete Miren, amigos de Buenos Aires Cuando reciban este video que se lo van a mostrar los muchachos Casi me caigo Estos son los notros Los caminos No, esto es calafate ¿Esto es calafate? Eso es calafate, todo Son todos yuyos de calafate Todo esto de pinches es calafate Bueno Por México Acá, para cámara en mano En directo Desde La Concha de la Lora A la izquierda Estamos Ex refugio Estamos en el rayo Vamos Esto lo quise hacer siempre, filmar Filmar el caminito este Bichini con chichero nuevo Mirá que bueno, boludo Y después sacamos fotos bajando Y salimos con una foto nosotros Pequeño chorrillín Vamos Caminen, vamos Vamos carajos, ya están cansados Acá vamos a empezar Ya está, gracias Bichini Ahora si te voy a hacer lo que no me firmaste hace un rato Seguimos en el rayo Las respiraciones empiezan a sentirse cada vez más agitadas Y Dani El famoso hombre embarazado Ya empieza a sentir los efectos Casi no lo dejan subir Un golpe puede ser fatal para el feto Juanca muy deportista se quitó los guantes Verani siempre tomando caminos alternativos Ahí viene el palo, no Pssst Acá una señora De la zona ¿Cómo le va? Bien Allá vemos gente caminando en el mini Aquí ¿Lo ven? Bueno y acá estamos llegando a la Bahía Donde nos van a dar una charla técnica cerca de la glaciación En vivo y en directo para ¡Viva! Chini TV Almorzando con bicho en calafate Con bicho En calafate Guarda, guarda, guarda Guarda En calafate En calafate Bueno el famoso y auténtico Glacier Morenos Glacier ¡Muchachos! Fini Seguime que todavía se va por la ladera del glaciar Por dentro Un sospechado Bueno Corte y... ¡Cortamos!